En evento especial, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, realizó el homenaje del Día del Microempresario. En la jornada, primó la capacitación y exposición de trabajos artesanales. La Cámara de Comercio, seccional San Gil, con éxito, realizó la celebración del Día del Microempresario, donde lo fundamental fue una capacitación, entre otros temas, del marquen digital, sobre el rol del microempresario en la sociedad. En el evento, se hizo un reconocimiento al trabajo individual y colectivo. Además de tener la oportunidad de compartir con conferencistas en temas de marketing digital, vamos a tener la oportunidad de entregarles herramientas digitales en tiempo real, para que el día de hoy esté ya al servicio de todos los microempresarios que aprovechan esta importante jornada. Vamos también a tener un momento muy especial para hacer reconocimiento a aquellos microempresarios que han tenido ese acompañamiento desde la ruta de fortalecimiento, aquellos que han recibido este beneficio, esta asesoría, este acompañamiento, y han llegado a otro nivel con este programa importante de la Cámara de Comercio. Agradezco a los medios de comunicación que han hecho una excelente convocatoria, que han respaldado la Cámara de Comercio, porque hoy tenemos en nuestra seccional cerca de 100 microempresarios disfrutando de esta celebración, que es un reconocimiento a ellos por generar empresa, por generar calidad de vida en el territorio, por generar desarrollo. La jornada contó con una sencilla pero significativa exposición de trabajos. Uno de los objetivos es fortalecer ese relacionamiento, reconocimiento entre los microempresarios del territorio de la provincia de Guanentá, para que interactuemos, para que apoyemos mucho más la empresa de nuestro territorio. Tenemos una muestra empresarial de cerca de cinco microempresarios que han sido juiciosos con esa ruta de fortalecimiento, que tienen la oportunidad hoy de ofrecer sus productos, de darlos a conocer y ponerlos al servicio también de sus pares o compañeros microempresarios. Entre las delegaciones de microempresarios asistentes estuvieron Villanueva, Charalá, Barichara, Cabrera, Pinchote y de la ciudad anfitriona. Nosotros tenemos aquí en exposición los productos como son las panelitas de leche, muy típicas de la región, las cocadas angileñas, caramelos, dulces típicos de la región, que son muy apetecidos acá. ¿Cuántos años trae este trabajo? Años que yo lleve 36 años trabajando en los dulces. Bueno, sobre la jornada que se cumplió hoy por parte de la Cámara de Comercio. Muy agradecida con la Cámara de Comercio, ya que ellos nos han ayudado muchísimo para seguir adelante y seguir mejorando en muchos aspectos. Hoy estamos exponiendo acá a todos los microempresarios de la región, tenemos variedad de productos, todo muy bonito.